Hola, muy buenas a todos, soy Néper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo hablando de las nuevas cartas que van a venir con la mini expansión. Y sí, no está editado el vídeo, al final se me ha echado el tiempo encima, me he puesto a hacer otras cosas y cuando me he querido dar cuenta ya eran las 5 de la tarde, o sea, que ida de olla. Así que vamos a entrar directamente en lo que venimos a hablar, que son las nuevas cartas. Y para eso me voy a apoyar en la traducción que nos han hecho nuestros queridos amigos de Shadowverse España en Latinoamérica, los cuales hacen un muy buen trabajo a la hora de traernos el contenido, ya que tienen varios traductores que trabajan conjuntamente en esa comunidad. Así que voy a aprovecharlo y de paso en la descripción tendréis los detalles para poder seguirlos en Twitter, aunque sea. Vamos allá con la primera, las cartas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una carta legendaria para Clerical. Ya hice en Twitter más o menos un pequeño aviso cuando salió el anuncio en japonés, diciendo, es una carta con relación con los amuletos. ¡Wow! Vamos a verla ahora en detalle. Coste 5, carta combatiente, 4 de ataque, 4 de defensa y una evolución completa. De preludio invoca al azar desde tu mazo un amuleto de costo más alto que el costo de X o menos. A ver, esto básicamente lo he leído así rápidamente, seguramente me he confundido alguna palabra, pero lo que te dice es que te buscas del mazo un amuleto que tenga el mayor costo posible, donde X es el coste máximo que entra en el computador. Si el amuleto invocado tiene poder de preludio, excepto elección y efectos que permiten elegir su objetivo, dicho efecto se activa una vez. Por lo tanto, estaríamos utilizando la habilidad de preludio. Eso es muy importante porque hay algunos amuletos que si no se usan en la parte de preludio, pierden muchísima potencia. Así que ahí tenemos una facilidad para que este garuda tenga utilidad. Invoca al azar, esta es la segunda habilidad que tiene incorporada. Invoca al azar desde tu mazo un combatiente de costo más alto donde X es el máximo posible, estatuándose a sí mismo. Y ahora vamos a ver qué demonios es todo eso. Si el combatiente invocado tiene el poder de preludio, excepto elección y efectos que permiten elegir el objetivo, o sea, cualquier cosa que la carta al entrar en el juego hace cosas, sin que tú tengas que interactuar con ella. Dicho efecto se activa. ¿Y qué es ese X que no hemos estado leyendo todo el rato? Pues X es igual al número de amuletos aliados que han sido destruidos durante esa partida. Y aquí es donde entra la temática de amuletos. Ahora mismo Clerical los amuletos los tiene bastante olvidados. Estamos entrando en que Clerical tiene lana, que se alimentan con las curaciones, con las máquinas y todo lo demás. Pero los amuletos no se están tocando. Se tocaron mucho cuando estábamos jugando el mazo este de asaltos que teníamos en Clerical, que rompía muchos arbolitos y era de natura. Ahora mismo está en desuso desde que nerfearon las cartas importantes de ese mazo y una de las cartas que acompañaba ha perdido directamente ese asidido de rotación y ha pasado ilimitado. Esto que indica pues que o retomaremos ese camino o estarán metiendo más cosas de amuletos. Y pensar que las actualizaciones estas, las expansiones, las mini expansiones, son más que nada para apoyar la siguiente expansión que tendremos. Así que esto nos indica que Clerical va a recibir un pequeño apoyo en ese índole. No la apoya en nada de lo que tenemos ahora mismo, pero hay que pensar que las mini expansiones estas son más pensadas para futuros. Vamos ahora a hablar de la siguiente carta que sería esta carta aquí, que ojito cuidado porque es una carta de Runico, sabemos todo lo que esto siempre implica. Runico es un combatiente dorado de coste 3 con 2 ataques y 3 de defensa y una evolución completa. Pero de preludio hace cosas muy locas. ¿Por qué? Si transformas un combatiente o amuleto, da igual de quien sea, si sea tuyo o del rival, en un golem de arcilla. Y si esta carta ha recibido 5 de carga mágica o más, entonces eliges y además eliges una carta aliada, la transformas en una quimera oscura en lugar de un golem de arcilla. Esto viene muy bien porque el golem de arcilla son los dos sin habilidades, a no ser que tú después utilices otros hechizos que interactúan con los golems. Pero estarías diciendo que sería un golem de arcilla. Y si estáis pensando, no, es que si tengo el megagolen este legendario, no se activa porque el golem legendario activa cuando entra un golem de arcilla. Este estaría transformando algo en ese golem de arcilla, así que no interactuaría con ello. Pero sí interactuaría con hechizos que dicen, invocas un golem de arcilla y todos los golem de arcilla reciben X. Entonces ahí sí. Pero vamos a ver qué demonios es la quimera oscura esta, porque la tenemos bastante olvidada. La quimera oscura es un combatiente que tiene guardia de serie y es un 5-5. Por lo tanto, ya todo lo demás es a sumar. 5-5 con guardia es muy bueno. Y fijaros que es una carta que normalmente se tendría que usar con coste 6. Este combatiente no puede ser destruido con hechizos ni efectos, pero puede ser destruido a través de recibir daño de efectos o ataques. Por lo tanto, es un combatiente que tiene guardia y no puede morir a través de efectos, como sea golpe letal, como sea un abrazo de rúdico, de matas a X combatiente. No, no, tiene que morir por daño constante. Y eso es muy importante porque estamos hablando de un guardián 5-5. Y todo ello pensando de que si se lo hemos hecho a un aliado, entonces estamos transformando algo que ya no necesitamos, puede ser cualquier cosa, y lo convertimos en algo más importante. Y esto sería de un mazo de cargas mágicas para poder activarlo positivamente. Y todo ello pagando 3 de coste. Es una carta muy muy buena, porque estamos metiendo en la mesa por 3 de coste, transformando algo que ya no necesitamos en un 5-5 con guardia y que no puede morir a través de habilidades, y un 2-3. O sea, muchísima vida en mesa estamos poniendo, y una parte de ella muy importante es escudo directo para nuestro líder. Así que, muy buena edición. Habrá que ver qué tipo de cartas merecerá la pena transformar en un wallen de arcilla, o en su caso, en una quimera oscura, pero de por sí es una carta bastante interesante de ver. Vamos ahora con la siguiente carta, que es una carta que vamos a leer muy rápidamente, porque la verdad me parece que no tiene cabida esta carta actualmente, ni en mucho tiempo lo va a tener. Gilba, dragón trascendental. Vas a trascender muchísimo, ya te lo digo yo. Combatente legendario de dracónico, 5-5 por coste 6 con evolución completa. Es un 5-5 con guardia, vale. De preludio, al final de tu turno, si no hay cartas aliadas en juego, exceptuándose a este combatiente, inflige 5 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar. Y si no hay combatientes enemigos, entonces esos 5 daños van a la cabeza del líder. Este efecto no es acumulable y dura por el resto de la partida, o sea, es una habilidad al líder. Vale. De evolución, este combatiente adquiere más 2-2, como una evolución normal, y además hace un área a todos los demás combatientes, aliados y enemigos de 2 de daño. Obviamente no se lo hace a sí mismo, a este combatiente. Pero vamos a ver cuál es el problema de esta carta. No puedes tener nada más en juego de tu bando. Y estamos hablando de dracónico. ¿Cuál es el mejor mazo que tiene ahora mismo dracónico? Baldein. Mazo de Baldein requiere de que tengas una cosa en mesa siempre, que va a ser el árbol para romper otro árbol encima de él. No tienes forma de devolverte ese árbol, no tienes forma de quitarte el árbol de la mesa, y quedarte con nada en la mesa. Por lo tanto, esta carta actualmente no sirve para absolutamente nada. Tenemos que pensar en un mazo en el cual no tuviéramos ningún tipo de cosa que queramos que quede en la mesa. Que todo vaya a través de daños directos. Y Baldein, aunque hace daño directo, y este también hace daño directo, son cartas que son combatibles entre sí mismas por la mecánica de Baldein. Por tanto, me parece que el iconito este que le dan puesto aquí, de una papelera, es bastante, bastante característico. Porque me parece una carta que cuando nos toque vamos a decir por qué he gastado la oportunidad de tener una legendaria nueva en esto. La verdad, me parece muy mala por ahora. Vamos a ver si en futuras expansiones le sacamos algo de partido, pero es que es muy mala. Es muy mala. Vamos ahora a hablar de otra carta que ya no es tan mala, que estamos hablando de la carta legendaria de Forestal. Combatiente, que cuesta 3, 2 ataques, 3 defensa y una evolución completa. El cual tiene 2 habilidades. Tiene, bueno, aparte de que tiene guardia, estamos hablando de un 2 de ataque, 3 defensa con guardia por coste 3. Eso no está nada mal. Y de preludio robas una carta. Ya de por sí, solo eso ya cumple bastante bien para ser una legendaria. Aparte de ello, tiene una habilidad, que es cuando lo evoluciones, infliges un punto de daño a un combate enemigo al azar X veces, donde X es el número de cartas en tu mano. Básicamente es Cassiopeia. Cassiopeia es una carta que existía antiguamente, ahora está en ilimitado, que tú cuando lo jugabas, hacía X daño igual al número de cartas que tuvieras en tu mano, aleatoriamente en tics de uno a la mesa del rival. Pues esto es una forma de tener una Cassiopeia sin que te gaste, creo que eran 6 lo que costaba en su día. A cambio, estás metiendo un 2 de ataque, 3 de defensa con guardia, que por coste 3 y un punto de evolución, hace el mismo efecto. Por lo tanto, lo controlas tú más y no te gasta tantísimo mana. Esto viene muy, pero que muy bien a la hora de hacer todo el tema de las... todo el tema de limpiar mesa del rival, ya que no estarías gastando mana para poder hacer limpiezas de mesa que lo podrías combinar con un área que gastes en esta clase. Así que, una adición bastante interesante para, por ejemplo, hacer áreas de 2 que esta que deriva y después hacer el efecto de ella. Está muy, muy interesante, la verdad. Me parece una adición muy, muy... correcta. No sé ahora mismo dónde cabría en un mazo de Forestal, porque los mazos que tenemos ahora mismo en Forestal no necesitan este tipo de mecánicas, pero es otra habilidad que se incorporará para más futuro que tenga capacidad de guardia, como ya debemos que tienen alguna que se esté incorporando de Forestal que tiene capacidad de guardia o de limpieza de la mesa del rival, que al fin y al cabo es la mejor guardia que hay. Y también tenemos que es un robador de cartas. Por lo tanto, muy, muy bien. Me parece una adición muy correcta para las futuras expansiones. Vamos ahora con otra carta que en este caso es carta de Nigromante. Carta dorada, aquí tenemos la ilustración, es bastante raruna, o sea, no se va a apreciar a mucho porque tiene demasiados colorines y está, como veis, en una web que no es precisamente española ni inglesa. Combatiente de Nigromante, 3 de coste, 1 de ataque, 2 de defensa y una evolución completa. Pero no os dejéis llevar por las bajas estadísticas que tiene porque lo pagas muy bien con las habilidades que tiene. Fijaros, de preludio invocas un tesoro escondido y si pagas el aumento de 6, invocas además del tesoro escondido una renovación prohibida y evoluciona gratis este combatiente. Por tanto, por coste 6, que es el doble del coste de este dicho, bueno, hablemos primero de por coste 3 porque es rentable ya solo por coste 3. Él es un 1-2 de serie y el amuleto este, el tesoro escondido, por si no os acordáis de lo que es esta carta, ahí hay un cofre que tiene habilidad de elección. Puedes elegir entre el tesoro escondido o la otra carta que vamos a ver más adelante. Y el tesoro escondido por sí es un aumento de 5. O sea, bastante tocho el coste que estás gastando ahí. ¿Por qué? Porque este amuleto es destruido si un combatiente aliado es destruido. Eso es bastante fácil, estamos hablando de la clase que estamos hablando. Y de última voluntad, robas 2 cartas y restauras 2 defensa a tu líder, además de agregar 2 sombras. O sea, al romperse ya te agrega una sombra. Más 2 extra, más que robas 2 cartas, más que te curas de 2. ¡Guau! Y de por sí es buenísima esta carta. Quedamos hablando de es una carta de negromante, como podéis apreciar. Negromante que te muera en combatientes es súper fácil, por lo tanto estaríamos robando muy eficientemente con este tipo de cartas. Por ejemplo, juegas a este, metes un 1 o 2 en juego por coste 3, se te invoca el amuleto, rompes cualquier cosa contra un rival, puede ser cualquier tontería que se pueda morir, un fantasma no se muere, se exilia, entonces estarías robando 2 cartas, curándote e incorporando 3 sombras. Así de gratis. Pero vamos a ver qué es lo que hace con aumento 6, porque aparte de evolucionar gratis, que eso es muy bueno, te estaría metiendo no solo el tesoro escondido, sino también la reanimación prohibida, que es otro amuleto que con última voluntad invocas a un liche y un zombie. Y se activa cuando te muere un combatiente. O sea, de serie, si lo gastas a él por coste 6, tendrías un bicho que es 3-4, con capacidad de combatir a la mesa, ya que ha evolucionado, un amuleto que cuando se rompe robas 2 cartas, te cura de 2, metes 2 sombras al cementerio, vas la sombra suya, otra sombra de este amuleto, un liche que es un 4-4 y un zombie que es un 2-2. Me parece una locura. No sé si llegará la carta tal y como no la han mostrado al servidor oficial cuando se active la mini expansión, pero a mí, la verdad, me parece una maldita locura esta carta. Cuidadito, porque ya vemos que en la expansión hay cosas muy dontas, como la carta legendaria de Dracónico, que yo creo que nadie la va a usar en su salón de juicio, y después tenemos cosas como esta que es una carta dorada, muy relacionado con todo lo que puede sacarse de partido en Nigromante. Tiene en última voluntad los amuletos, buenísimo para Toth. Tiene sombras, buenísimo para Gremory y para todo lo que hace sombras, como por ejemplo Hades. Y te está metiendo bichos en la mesa, que no lo dije, pero también el liche y el zombie también causarán sus propias sombras más adelante. O sea, buenísima esta carta, me ha encantado. Y Nigromante, la verdad, la necesita, porque, actualmente no está nada utilizada, y todos sabemos que Nigromante o está arriba del todo o está abajo del todo. Es una clase muy difícil que esté en la tabla media. Pero esto, no sé hasta qué punto, va a poder hacer que reflote. Aún así, muy, muy, muy buena adición. Y el tema de tener robo añadido gratis, pues, es una verdadera brutada. Y vamos ahora con la última carta que voy a mostrar hoy, que, no sé por qué, no se ve hasta abajo del todo, a ver si todo, esto un poquito más. Ahí está. Que no se veía todo el contenido de la carta. Pues, ¿qué nos depara esta carta aquí? Pues tenemos la tortuga de caparazón láser. Sí, es una tortuga con un amuleto en la espalda que ya conocíamos de dimensional, el cual no se utilizaba nada, que era, cuando invocas algo hacen un disparo a la mesa. Bastante obviable esa carta porque era muy cara de utilizar. Pero aquí, ¿qué es lo que ha incorporado a la tortuga para ver si le sacan partido a ese láser que inventaron en su día? Pues, es un combatiente que por coste 5 tiene 1 ataque y 5 de defensa. No tiene ninguna habilidad defensiva, lo único que cuenta es que tiene un preludio y el preludio, vamos a ver lo que es, invocas desde tu mano un combatiente en máquina o natura y este combatiente obtiene poder de vestida y regresas a tu mano al final del turno a ese combatiente al que has invocado con el preludio. ¿Qué combatiente de natura o de máquina le puede sacar partido invocándolo? O sea, no se activaría el preludio de ese combatiente. A no ser que tenga asalto, lo que vayas a meter en la mesa, no le puedes sacar más partido que la propia embestida. Y, por ejemplo, si estamos hablando de el dios máquina este que se alimenta constantemente, como tengas a uno alimentado, cuando vuelva a la mano no va a estar alimentado. O sea, vas a perder todo lo que le hayas dado de comer. Tiene que ser uno que esté íntegramente vacío. Todo lo demás que le puede sacar partido estamos hablando de que es una máquina o natura, no artefactos. Por lo tanto, los artefactos con asalto no podrían entrar. Tendríamos que estar hablando estrictamente de una carta que sea máquina o natura a la cual se pueda sacar partido. No soy el más ducho en dimensional, así que no se me ocurra ahora nada que de verdad haga que esa carta sea tan importante. La verdad me parece bastante obviable. Pero claro, estamos hablando de una carta de la mini expansión, pensándose siempre en que esto va a estar durante las próximas cinco expansiones ahí, ayudándose. Así que lo dejo en stand-by a ver si sale en alguna cosa más nueva. Por ejemplo, la legendaria dimensional estaría bien conocerla para poder sacarle partido de verdad a esta cosa. No lo sé. Os lo dejo en los comentarios para ver si queréis vosotros ofrecerme alguna idea porque yo estoy totalmente en blanco con esta carta y de lo que hemos visto hoy sin duda me quedo con la carta de 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 muy muy buena. Me parece demasiado buena pero no es demasiado buena cuando estamos hablando de una clase que está bastante olvidada. Habrá que ver cómo salen las otras cartas doradas porque estamos viendo que las doradas están siendo muy interesantes y las de forestal y sobre todo también la de esta que hemos visto aquí también de runico muy muy buena y la de clerical para futuros ojito porque está mostrándonos muchas cosas que pueden ser importantes de cara a la siguiente expansión y nada ahora sí que sí voy a cortar aquí el vídeo y os espero en el directo de esta tarde que vamos a hablar a ver qué ha pasado en CAO en el en el torneo de SW nos vemos en el próximo vídeo directo hasta luego hasta otra y voy a cortarlo de forma anual porque como no estoy editando el vídeo seguro que todo esto va a pasar y como me haya equivocado vamos a flipar todos yo primero y y ¡Gracias!